De hace tiempo te vengo mirando y no sabes las ganas que le tengo a usted Y de la forma en la que tú me miras se ve que conmigo algo quiere Nena, dame la oportunidad de tenerte Y aunque no lo creas, hoy es mi día de suerte Desde aquel momento en que te vi moviendo tu cuerpo Violento, sigo esperando el momento y que me des una oportunidad Solo un minuto de tu tiempo Solo un minuto de tu tiempo Solo un minuto Y dame la oportunidad que para hacerte feliz estoy dispuesto Yo sé que estás solita, solterita y que puedo ganarme ese puesto Yo quiero ser tu dueño, tu único guay Y creelo que estoy loco porque tú seas mi guay Y escuchar de tu voz que me amas Y de besarte mami tengo ganas Y si te animas y te dan las ganas Nos saciamos los dos en la cama Porque desde aquel momento en que te vi moviendo tu cuerpo Violento, sigo esperando el momento y que me des una oportunidad Solo un minuto de tu tiempo Solo un minuto Solo un minuto Solo un minuto Y es que nadie, nadie me va a hacer cambiar lo que por ti siento Lo que por ti siento Lo que llevo por dentro Y es que nadie, nadie me va a hacer cambiar Quiero que seas mi guay Porque entre todas eres especial De hace tiempo te vengo mirando y no sabes las ganas que me tengo a usted Y de la forma en la que tú me miras se ve que conmigo algo quiere Nena, dame la oportunidad de tenerte Y aunque no lo creas, hoy es mi día de suerte En aquel momento en que te vi moviendo tu cuerpo Violento Violento Sigo esperando el momento y que me des una oportunidad Solo un minuto